El movimiento que tiene el pueblo para luchar Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar Es un orgullo ser morenista, servir al prójimo es un honor Ser militante y protagonista de un movimiento transformador Un movimiento de regeneración nacional Va conquistando cada batalla electoral Es el remedio contra la plaga neoliberal De los corruptos y los traidores es el final El pueblo unido podrá vencer a la oposición En el Congreso, en la calle, en la próxima elección El movimiento que a la República rescató Es el partido, es la esperanza de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!